Ferretería del Castillo, 10 años de tradición, trayendo calidad a los precios más bajos del departamento. Todo en materiales para la construcción y productos ferreteros como herramientas, varillas, pisos y enchapes, mallas, alambres, tuberías, duchas, mangueras, cementos y mil artículos más. Llámenos al 320-410-4345 o al 311-231-4301. Servicio a domicilio a todo Raquira y municipios circunvecinos. Atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos de 7 y 30 a 2 de la tarde. Estamos ubicados en la carrera quinta número 531 frente a la estación de servicio en Raquira, Boyacá.